Caminando por la ciudad se encontraba Juan Drogado No podía ni caminar, solo pensaba dónde ir a drogar Desesperado se preguntaba cómo podía desatar Esa fuerza que lo movía, lo dominaba a ser el mar Deja el pistoleo, deja el malandreo, deja el de esa hierba que te pone platupeo Ponte a pensar, ponte a meditar, que solo en Jesucristo encontrará la paz Deja el pistoleo, deja el malandreo, deja ya esa hierba que te tiene flaco y feo Ponte a pensar, ponte a meditar, que solo en Jesucristo encontrará la paz La cocina de la ciudad, va Juan, emocionado, repartiendo pequeñas biblias Estás testificando que allí si hay vida Juan, alaba al Señor Juan rompió esas cadenas Si en él hubo ese cambio Juan cambió esa forma de ser La palabra de mi Dios dice muy claro Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregado a su Hijo unigénito Para que todo aquel en el crea no se pierda Más tenga vida eterna ¡Gracias! ¡Gracias!